Música Bueno, esto es un reencuentro porque a este médico le conocí hace ya muchos años cuando yo era parte de la receta médica con el doctor Mario Lama y el doctor Héctor Guerrero Heredia que comenzaban su programa yo creo que era usted colega del doctor Guerrero Heredia Así es Giancarlo Hernández, médico neocirujano en ese momento yo recuerdo que me quedé así, escuchando y mirando porque decían que usted era capaz de entrar al cerebro de una persona operarle sin abrir el cerebro no tenía que hacer una... porque uno piensa, tienen que abrir bueno tienen que romper sí, bueno, no necesariamente hay tecnologías que no son tan nuevas pero que tenemos ya hace algunos años en la República Dominicana desde el 2011 y aprovecho la oportunidad para decirte que ya en el Centro Gamma Knife Dominicano no tenemos 800 casos 800 casos 800 casos realizados con éxito, de hecho hicimos una celebración hace un par de semanas un cóctel, invitamos personalidades incluso hubo testimonios de pacientes fue un acto bastante emotivo, muy lindo a mí me gustaría que habláramos un poco de esta especialidad y de lo que se hace pero teniéndole a usted acá no quisiera desaprovechar una oportunidad en dos sentidos y bueno, como el programa ya es con usted primero, usted por ejemplo es alguien que se formó en Argentina posteriormente va a Francia y ha seguido sus estudios y muchos médicos dominicanos se han especializado fuera del país tenemos el caso de David Tortiz ahora que de alguna manera pone el foco internacional y la mirada de la gente en qué fue lo que se hizo yo debo decir que tengo contacto con alguien cercano al equipo médico que asistió a David Tortiz en la clínica Abel González y que el equipo que le ha recibido en Estados Unidos ha dicho que lo que se hizo era lo que había que hacer y eso es bueno que la gente lo sepa para que no se preste a confusión me gustaría que usted me hablara en esas dos variables además usted pertenece al cuerpo médico de la clínica Abel González un poco la formación y las capacidades médicas que tenemos en el país para responder ante este tipo de situaciones y también lo que específicamente pasó con David las posibilidades Sí, mire, yo creo sinceramente yo generalmente soy muy consciente de la formación neuroquirúrgica en República Dominicana o sea de mis colegas de mis pares que hacemos la misma especialidad y entiendo que tenemos un muy buen nivel en República Dominicana de neurocirugía en todos los centros que presente un neurocirujano cualquier paciente que llegue bajo cualquier condición va a ser bien atendido lo sé porque me consta porque yo fui presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía porque yo fui parte de todo lo que es la revisión curricular de los médicos que egresan aquí y que llegan del extranjero con especialidades neuroquirúrgicas ya le dije que fui presidente de la sociedad y uno sigue siempre vinculado a la sociedad como vocal como consultor como asesor y uno sabe a ciencia cierta cuáles son los médicos que van llegando qué formación tienen y realmente pienso que tenemos en nuestro país una muy buena calidad y nivel de neurocirugía es cierto que siempre hay uno que es más virtuoso que otro es cierto que siempre hay clínicas que tienen más recursos que otra es cierto que hay veces que hay hospitales que quizás carecen un poco de recursos y tienen que hacer más esfuerzo en hacer las cosas pero en definitiva yo creo que desde el punto de vista de mi especialidad estamos bien equipados en República Dominicana para resolver cualquier tipo de conflicto neuroquirúrgico en lo que se refiere a a a este lamentable hecho de David Ortiz bueno yo me puse a la orden inmediatamente entendí que había pasado algo como a las 2 de la mañana llamé a la clínica me dijeron no doctor usted tranquilo que el señor David Ortiz fue herido en la espalda con un orificio de salida por el abdomen y ya están los cirujanos trabajando bueno lo atendió un pionero en la cirugía dominicana que es el doctor Abel González 45 años llevó casi 50 casi 50 pero el tercero de una generación de 4 médicos porque el primero que trajo aquí un aparato de rayos X fue el abuelo de él imagínese creo que fue a principios de siglo entonces realmente un disparo como el que le sucede a David Ortiz donde una bala no tiene ojos sino que penetra y sale por donde la dispararon la bala no va esquivando cosas para salvar a nadie todo lo contrario la bala tiene un trayecto y se lleva todo lo que hay por el medio afortunadamente el señor David Ortiz no tuvo aparentemente por lo que estuve conversando una lesión vascular muy importante ya veces aorta vena cava vena porta porque eso es mortal por definición no importa donde lo reciban ahí es mortal o sea si usted le da un balazo en la aorta en la cava en las venas pulmonares o en la vena porta usted se murió o sea y el área está muy cercana comprometida la bala pasó muy cerca esas estructuras pero simplemente si es cierto que rompió algunas vísceras y que eso es un problema porque como se ha dicho como se ha dicho en reiteradas ocasiones y es digamos el cuco o es todo lo que uno está esperando con los dedos cruzados que no ocurra cuando se rompe una víscera hueca en el abdomen como es el colon que tiene materia fecal o como es el intestino delgado que tiene una materia irritante pues lo que uno quiere que no suceda es que haya una peritonitis bacteriana ese es el riesgo y que a partir de esa peritonitis haya una sepsis que pueda dar al traste con la vida del paciente entonces tengo entendido que si hubo recesión del colon como todo el mundo sabe recesión del intestino delgado y lesión a nivel hepático ¿qué significa cuando usted dice recesión? bueno que el pedazo que se rompió hubo que cortarlo y volverlo a pegar exacto cortar el pedazo que no sirve que fue atravesado por una bala y volverlo a pegar ¿en el hígado también hubo? en el hígado bueno el hígado el hígado tiene la el hígado tiene la digamos la virtud de que es un órgano grande es un órgano muy vascularizado es un órgano que si si la bala le pega a una vena o arteria importante del hígado también puede dar al traste con la vida del paciente pero es muy noble en cuanto a su regeneración o sea que ellos resolvieron el problema en el hígado parándole sangrado retirando el tejido que ya no servía y y y el hígado que es bastante grande tiene mucho tejido con que seguir funcionando tengo entendido que ahí participó un médico que incluso realiza trasplantes era un médico especializado no tengo no tengo no tengo esa información y el tema es que la vida de David Ortiz fue salvada fue digamos asegurada en nuestro centro con una muy buena intervención no solamente de la parte quirúrgica sino de la parte de cuidados posoperatorios en el cuidado intensivo que es muy importante y y bueno después se sabe que fue trasladado a los Estados Unidos cuando cuando suceden este tipo de casos y es bueno decirle a la gente porque casos de violencia ocurren con relativa frecuencia y insospechado para una persona que está en un escenario y pasa a un caso de violencia a uno le recomienda esperen que lleguen los servicios de emergencia por ejemplo en este caso no se esperó eso y probablemente eso fue importante para salvar la vida del paciente pero ¿cuál es el momento crítico? desde que se recibe una herida de esta naturaleza yo veía por ejemplo que en Boston aseguraban que entre esos primeros 15 minutos de la siguiente hora puede ser mortal lo mismo que él tenía si no hubiese recibido asistencia bueno realmente cuando hay un traumatizado y si y si hablamos de una herida de bala como un trauma está lo que se dice de golden hour la hora de oro donde usted tiene todas las posibilidades dentro de lo posible obviamente de usted recuperar a ese paciente de darle asistencia de mantener de mantener su estado vital en lo que usted resuelve el problema que ha provocado ese trauma con respecto al tema de los paramédicos bueno nosotros tenemos un sistema de 9-11 que tengo entendido que funciona no sé a ciencia cierta cuál es digamos la preparación tecnológica que tienen las unidades pero me imagino que no estoy seguro si lo llamaron de ahí o no al 9-11 no no es que salió de una vez dice que en 7 minutos ya estaba bueno poco osado pero bueno poco osado pero era de madrugada era un domingo no había tránsito quizás él pensó rápidamente y bueno a la larga el resultado es que David Ortiz está vivo a mí me gustaría saber porque por ejemplo usted es cirujano si llega alguien a esa clínica con una lesión cerebral a usted hay que llamarle ¿cuánto tiempo tarda entre que llega un paciente porque cuando uno llega a una clínica a una emergencia los especialistas no están ahí entre que llega un paciente y llega el equipo médico que efectivamente puede atenderle yo vivo a 3 minutos de la clínica en el caso suyo en el caso mío si estoy durmiendo bueno quizás 2 minutos para levantarme y ponerme algo eso es rápido y los doctores que asistieron al doctor David Ortiz también van en la misma además de que hay un intensivista hay un intensivista de emergencia en la unidad y hay un médico emergenciólogo recibiendo en la unidad que siempre tiene que estar siempre está siempre tiene que estar el médico emergenciólogo siempre está en la emergencia y el médico intensivista siempre está en la unidad de cuidado intensivo y siempre que hay una emergencia hiperaguda donde se necesita quizás asistencia vital para un paciente que está gravemente enfermo no solamente sea de un trauma o de un balazo sino de un infarto o de lo que sea ese médico intensivista baja de inmediato a asistir al médico que está on call en la sala de emergencias doctor a veces se producen desencuentros entre los pacientes o la idea que tienen los ciudadanos y la asistencia de emergencia cuando se trata de clínicas privadas y le hago esta pregunta porque por ejemplo usted es especialista y le ha tocado alguna vez dicen a veces preguntan primero que quien paga la cuenta entonces ¿están así? usted por ejemplo ¿cuál ha sido su experiencia? bueno yo he yo he yo he atendido en la emergencia de la Abel González incluso hemos operado en la Abel González muchísimos operarios que han tenido accidentes graves en las construcciones que están alrededor de Piantini y se estabilizan y posteriormente posteriormente se le busca una cama en el sitio donde donde la persona pueda por su seguro médico o en la red de salud pública del país pero he tratado innumerable en todo el trayecto de mi carrera me recuerdo de hecho un paciente de nacionalidad haitiana que se cayó en un edificio que estaba siendo construido ahí en la en la Max Enrique Jureña y vino con una fractura deprimida de cráneo con exposición de masa cerebral él estaba bien pero pero tenía ese problema y nosotros le reparamos todo y eventualmente lo referimos a un sitio a un sitio de la red pública de salud ahora eso también tiene que ver mucho quizás con 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 un poco la la manera educativa y la manera en que se solicita y la manera en que se recibe la solicitud y tal vez también el tiempo o el momento justo para hacer esa solicitud porque no es menos cierto que las clínicas privadas son son sitios privados de salud entonces ellos si bien las emergencias hiperagudas uno por ley debe asistirlas pues no es menos cierto que también cuando un paciente va a entrar y va a ingresarse pues se le pide depósitos y eso pero me parece que también hubo una cosa de forma ahí un poco que ha salido poco pero bueno eso salía apenas ayer de forma y de de manera de nervios y del momento digamos de oportunidad lo importante que al final ese servicio terminó salvando la vida doctor esta última pregunta con relación a este tema para que entremos en el tema que le traía a usted originalmente este programa que he preguntado incluso antes de que sucediera esto la gente piensa que un balazo a la cabeza es muerte o sea incluso hay quienes dicen si ese disparo en vez de ser a la espalda es a la cabeza y usted que le toca lidiar con el cerebro de las personas cuando están en ese estado es mucho las posibilidades de vida cuando una bala entra a la cabeza cuando hay un balazo en la cabeza el chance es menor el chance es menor porque hay muchas heridas en la cabeza que son mortales por definición por ejemplo una herida transfixiante que entre de un lado y salga por el otro pues usted sabe que no va a haber mucho futuro para esa persona incluso la persona puede estar consciente que se da ese caso se da ese caso a veces porque la bala tiene un trayecto y el trayecto tiene una onda expansiva entonces el daño no solamente lo hace el trayecto de la bala sino la onda expansiva sobre el cerebro que es un gel el cerebro es prácticamente un gel es como una gelatina y se coagula con el paso de la bala entonces una cosa es el digamos el daño primario que produce la entrada de esa bala que puede ser seco y la persona puede estar bueno estoy mal todo pero todavía responde pero cuando la onda expansiva comienza a inflamarse pues ahí hay poco que hacer pero cuando una herida es de un solo lado muchas veces tangenciales o la bala no tiene la suficiente velocidad para atravesar de un lado a otro el cerebro y queda incrustada en un en un lóbulo o una zona con hemorragias y todo pues uno si tiene la oportunidad de reparar no reparar el daño sino de de estabilizar de parar de parar la hemorragia de quitar esos huesos que se metieron ahí que hicieron daño de sacar el tejido que se dañó etcétera etcétera y tratar de salvarle la vida doctor en el caso de David Ortiz estamos hablando que cuando se hace una cirugía esto es una cirugía mayor ¿cuánto tiempo debe pasar para decir pasamos la prueba? bueno yo creo que todavía cada vez él está mejor por lo que tengo entendido por lo que he escuchado igual que usted él ha ido evolucionando bien y me parece me da la sensación de que cada vez que pasa un poco más de tiempo pues menos chances hay de que haya complicaciones la complicación fundamental en estos casos que todo el mundo está como con los brazos cruzados es que no haya un liqueo por la sanastomosis o sea por el colon lo cortan y los intestinos y lo pegan que no se meta por ahí un punto que se salga o que no filtre digamos hacia el peritoneo que parece que no está ocurriendo hasta ahora y ya han pasado cinco días o sea que es una buena cantidad de tiempo pero todavía yo entiendo que él está de cuidado y creo que todavía está con pronóstico reservado aunque cada 24 horas que pasan pues es mejor para él por supuesto doctor vamos a ir a la pausa ahora les invito a ustedes regresamos vamos a hablar de estas cirugías especializadas con el doctor como cirujano para que nos hable de algo que uno nada más de pensar le duele la cabeza sí